¡Familia! Un anticipo del cielo Nada, 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 nada No hay lugar como el hogar Nada, 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 nada No hay lugar como el hogar Buenas tardes familia dominicana y del mundo Suelten ese control y pónganse cómodos Porque ya inicia el más sano entretenimiento por Televida Canal 41 con Domingo Familiar También en tu tablet, celular o computadora En televida.org.do Y ya con nosotros el padre Manuel Ruiz Bienvenidos sean todos ustedes Hoy aquí solo porque me da la de nuevo Cogió otro crucero Pero esta tarde no Está en su graduación No sé, creo que la cuarta maestría Se le ha acogido con estudiar la jovencita Después de sus 52 Eso es un buen ejemplo Un buen ejemplo Después que uno pasa de los 50 Que haga unas cuantas maestrías 53 para ser exacto Así que, no, no Y creo que hay una foto ahí de Esmeralda Mire, mire Ameralda Eso bien arreglado con Photoshop No sé, no sé, no sé, no sé Creo que ahora, ¿verdad? No, no, no No, no No, no Bueno, así que felicidades a Ameralda Se gradúa en su maestría Otra maestría nueva que está haciendo Ameralda Así que, felicidades Las otras fotos las vamos a dejar para la próxima ocasión Así que, nada, hoy tenemos un programa sumamente especial Tenemos un poquito de lluvia en la mañana Después un sol tremendo Y así es que nos pasamos el día con este domingo familiar Bueno, hermano ¿Cómo le ha ido? Hola Soy un tío Yo me lo bendigo y me lo guarde Me lo haga un hombre de bien Yo estoy contento Porque las vacaciones vienen ahí Ya vienen ahí Ya estamos en los exámenes Ajá ¿Y cómo le ha ido en los primeros? Bien La profesora me mira y dice Bueno Ah, sí Eso significa que bien ¿Eso significa que bien? Ah, no Cuando yo le traigo el examen Ella lo dice Bueno ¿Y usted cree que eso también es bueno? Bueno Tú no vas a comer mi cuaderno tan blanco, mira Pero yo le pedí una pregunta Sí ¿Cómo una persona que no trabaje Sí Puede tener buena nota? Porque es acumulativa No, no, no Porque yo soy un niño inteligente ¿No tiene que escribir? No, porque cuando la profesora boza la pizarra Yo voy a hacer con la hoja y la botón Ah, no O sea, ya la bozo es porque ya no No, no, no Y atención ahora en las vacaciones No puede perder el ritmo ¿Eh? No puede perder el ritmo Tiene que seguir leyendo un poquito al día Escribir algunas cosas Investigar Aunque no sea Tantas horas al día Pero algo Porque si no Todo lo que aprendió en el año Se le olvida en el verano Y no es vacaciones ¿Vacaciones? Pues vacaciones Los niños que ahí somos pobres Ajá Papá, ponérselo a la nevera Que él dice Este es demasiado altón Y hay que aconsejar a mi papá Que no, que me deje No, no, no Para controlarlo a usted ahora en vacaciones Y usted rompe muchas cosas en la casa Yo soy necio Sí, pero por lo que no es que yo quiero Es que yo tengo muchas energías Pero esas energías se pueden canalizar No frenar Sino canalizar Que usted se ponga a ayudar a su papá ¿Y qué trabaja su papá? Mi papá es chofer De carro público Que viene aquí Por eso que yo beso la mano Y yo digo inición Inición Sí, porque mi papá es mecánico Y entonces Él a veces me lleva en el carro Yo me perdí tú un día Ajá Y entonces me preguntaron Muchachito, ¿y dónde tú vives? Yo le dije En el asiento del carro de mi papá ¿Pero y por qué? ¿Por qué me llevas tú aparte en el carro? No, no Cuando yo no estoy para la escuela ¿Para la escuela? Que ahora Yo estoy preguntando ¿Y qué yo me voy a desayunar? Bueno, hay muchos niños con situaciones Porque se desayunan en la escuela ¿Y qué yo voy a comer a las doce? Bueno Me va a juntar conejos No, tú quedan en la escuela Me va a botar Y yo le digo Y yo le digo Y yo le digo A ver Échame más Échame más No es así Ustedes ven que está muy corto No, no Pero está bien combinado ¿Habría que ver en casa un plancito B? Claro Porque yo estoy acostumbrado A beberme un juguito de tarde Y ahora Bueno Hay situaciones Pero es solo ahora Algunos días No, son unos meses Que no Usted lo tiene calculado Sí Bueno Pero Como ya usted está creciendo Los niños no deben trabajar Pero sí deben aprender a trabajar Yo estoy mudando Sí, sí, sí Sí Los cordales se mudan Sí 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 Sí, porque los cordales Mi mamá me miró Y me dijo Hay que desparasitarlo También Porque eso es malo Hay que aprovechar el verano Hay que aprovechar las vacaciones Para hacer todas esas cosas Que no se pueden hacer Durante el año Así que Un chequeo médico Sí Chequeo general Porque no me apoyen Si no es necesario No, ya que sea Que me la den que bebía No, es que hay algunas Que tienen que ser Hulladas Yo, yo quiero que tú Le mandes un mensaje A mi mamá A ver si ella entiende ¿Qué sería? Que no me ponga Gai en la cabeza Que los hijos No se maten así Dice Yo no me voy a hacer caso Yo paso la noche Y a veces lo traigo en las uñas Bueno, hubo un brote Hubo ahora una situación con eso Bueno Los antiguos tienen sus métodos Pero se puede ir al médico Que eso con un buen champú Lo hemos hecho en alguna escuela Y salud pública Que es de una mano Así que ya Hay que hacer operativo Tú, tú te imaginas Un señor que Que quiera ser Por ejemplo Diputado Y diga Mi plan va a estar Eliminar a los piojos Gana Porque piojos Si hay Piojos si hay Bueno, bueno Los que nos faltan los cabellos Tenemos esa ventaja Que no tenemos ese problema Bueno pues Vámonos a la parte musical Porque Esto se pone bueno Me quedé sin voz Con que cantar Y mi alma vacía Dormía en secuedad Y pensé para mí Me pondré en sus manos Manos de madre Me dejaré en su amor Y tú, María Hazme música de Dios Y tú, María Anima por las piedras De mi alma Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Hazme música de Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! Ale Y acompaña tu mi caminar Yo sola no puedo Ayúdame a andar Pensé para mí Me pondré en sus manos Manos de madre Me dejaré su amor Y fumaría Hazme música de Dios y fumaría Anima tú las puertas de mi alma Aleluya Aleluya No